Hola gente, otra vez más, me encuentro pidiendo apoyo a la clínica 7 de San Bartolo. El policía se molesta porque dice que no son toquidos. Me vengo pidiendo ayuda, soy el doctor José Callejas. Traigo mi identificación como personal de salud que me avala. Y también traigo mi café del instituto. Les solicito apoyo otra vez a mi casa. Hago una semana de pedirles apoyo a Margarita donde me dijeron que no había lugar. Ahora estoy en la clínica 7. Como pueden ver, objeto de discriminación. Ahí está el vigilante. Con todo un cobarde. Diciéndome de bajaderías o bajándome. Yo entiendo el miedo. Y lo entiendo bien. Yo he servido a esta clínica por años. Dí atención a mucha gente. Les di apoyo a este personal que quiero tanto. Y así es como me están pagando. Hago así un llamado ya a las autoridades para que vean. ¿Qué es molesto venir a una clínica con la esperanza de tener por lo menos una atención primaria? Y el objetivo se rompe. Voy a seguir peregrinando. Voy a ver si la clínica 8 me quiere atender. Otro medio hospitalario. Esta nuevamente me negó la atención. Gracias. Voy a ver si la clínica. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir. Gracias.